Hola que tal familia, los saluda Ray con el líder Esta vez el saludo es bien especial para toda la gente de shock.com.co Y pues estamos por aquí estrenando lo que es el video de Tu Cuerpo Me Llama Aquí están bien pendientes, un video que se viene con toda, con efectos especiales, una película por completo Todo se rodó en Medellín, fueron dos días de rodaje, un tercer día se tuvo que incluir porque faltaron unas tomas Pero todo salió de maravilla, yo pienso que el color del video es una película O sea los colores que maneja, como se mostró Ray con otra faceta El video se trataron de hacer muchas cosas, yo pienso que un video que si tiene violencia Lo admitimos, hemos sido de pronto criticados por todo lo que se hizo en este video Pero que también hay que mirar las cosas positivas, no es que nosotros estamos incitando a que con un arma Nos salimos del esquema normal del reggaetón, de las mujeres en una piscina casi desnudas Entonces hay que mirar también lo bueno, estamos tratando de incursionar en otras cosas De llevar el género a otros niveles y que uno diga, wow, si se están haciendo cosas diferentes a toda hora Estamos tratando de innovar, pienso que lo de los efectos especiales es una cosa de locos Porque cuando tú dices meterle efectos especiales a un video, pues corre el riesgo de que queden muy buenos O de que se tiren el video, y pues en este video tuvimos la oportunidad de trabajar con alguien que hizo los efectos especiales de Harry Potter 3 Entonces estábamos seguros que no se iba a tirar en el video y nos quedó bien bacano Bueno familia de shock.com.com, aquí los dejo, este fue Ray con el líder Y pues los dejo en buena compañía, el video de Tu Cuerpo Me Llama Yo soy Ray con el líder En el remix, para que brille Con Ronald y Morón Los Mortal Kombat No te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como lo puedes notar y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar me gana en la batalla, cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Y hacerte el amor, oh no, oh no, oh no Dice un rono y a saco Cuando estés sola llama, llama, yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas tan por la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana Combinación perfecta pa' matar la gana Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto, que estamos esperando pa' resolver el asunto Tú nos vamos pa' allá, me, que ya cuando esté en el mundo, le das a alguien pito, no nos prometió pero no Yo te juro que no quería, pero por dentro sentía, que si no besaba esa boquita me moriría Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía, por ti me paso un Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor Quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Yo soy Rey como líder en el remix Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Y es que tu cuerpo me llama, a una aventura, allá en la playa Con pocas antenas, muchas las rayas Hoy en camino, mañana en barrio Quiero saber, como practicas esos movimientos Hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro En el hotel, solo Cartier y Chanel Luego un crucero por Miami pa' que vea cómo es Que vea cómo es Andar con Rey como líder En mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo Y démonos Pasión y sexo Amas si te entregaste ya, suelta todo tu cuerpo Hoy lo haré más tu manera Con unas copas de más, un poco de tus besos Los sentidos se me alteran Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Soy Rey con el líder Eh, eh, que no se te olvide Rey con el líder Eh, eh, con los Mortal Kombat Es del amor Yo yo, decimos Ronald y a Paco man Con Ronald el Quila Rey con el líder en The Remix Los Mortal Kombat Patality en Brutality La 440 Studio Peflores Digital Rekord Mucha calidad música DJ Sark Poniéndole a su madre en el botellín No quiero ir matando en el frutín Aquí está Directamente De la ciudad de Dios Día de la ciudad de Dios